Música Que orgullo, eh? Ay, que nudo en la garganta Veamos a todos ustedes Al Instagram, te di un beso Es la historia de nuestra democracia Son ustedes Ustedes son los estudiantes Y nos dejaron de serlo Son los que simbolizan Ustedes y la universidad Los estudiantes Y la universidad ¿Cómo no iba a ser así? La institución universitaria Va a cumplir mil años ¿Quiénes la fundaron? Los estudiantes La primera universidad en el mundo Fue creada por estudiantes En el siglo XI Había pibes como ustedes Que se animaron a pensar Que podría existir una institución Que le diera estudios superiores Y que los acreditaran Y fue la lucha De los estudiantes Lo que creó La institución Para la enseñanza En el mundo Fueron ustedes Los que en el siglo XIX Le incorporaron A la enseñanza A la ciencia Cuando convencieron A la institución Que era fundamental Juntar La enseñanza Con la producción De conocimiento Que eso se hacía En el aula Que se hacía En el laboratorio Que el investigador Se nutría mucho más Si discutía Y debatía Con los estudiantes Cada lucha Tenía su forma La tercera Gran revolución Universitaria Fue la reforma Del XVIII ¿Y quién la iba a producir? Los estudiantes La reforma De Córdoba No fue un hecho local No fue un hecho nacional Fue un hecho Latinoamericano Continental Construido Producido Militado Por ustedes Los estudiantes Nosotros estamos Para acompañar Estamos para completar Estamos para Convencernos La guía Son ustedes La militancia Esa que está en las calles Es la que le da forma A la universidad Se la dio en el XVIII Hace 99 años Este homenaje A ustedes Es En la condición De los 33 años De democracia Y de los 99 años De la reforma Universitaria Pibes como ustedes Pensaron que la universidad Tenía que ser autónoma Que tenía que ser Congobernada Que tenía que ser Gratuita Que tenía que tener Un ingreso Irrestricto Que tenía que ser El ámbito Natural De debate De los temas Que le preocupan A nuestra comunidad Que tenía que tener Extensión Universitaria Fíjense En los mil años La enseñanza La investigación La extensión Todas salieron Del semillero Estudiantil Todas salieron De la lucha Después había Que sostenerlo Esos postulados Había que sostenerlo Y fueron los estudiantes Los que le pusieron El pecho Con su militancia Antes de este proceso Democrático Con su sangre Y en este proceso Democrático Con su lucha Se hizo mención En el video Veo A los amigos Los compañeros Que nos llevaron A los empujones A abrir el comedor Universitario Después de estar 30 años cerrados Eso es Eso es Construcción De derechos Eso es Lo que pensamos Que tiene que ser Nuestra patria Una patria Que ofrezca Una educación Pública Gratuita Y retricta En cada uno De esos pasos Estuvieron ustedes Solamente ustedes El resto Acompañamos Por eso Nos emocionó Cuando Pudimos Pisotear Esa ley De educación Superior Fatídica Del 95 Votando Una ley Que garantizara Por primera vez En un país De América Latina La garantía De que La enseñanza Universitaria Es gratuita Y que el ingreso Es irrestricto Eso fue producto Solamente De la militancia De la lucha Estudiantil Y solamente En la Argentina Y desde La Universidad De La Plata Es que pudimos Conseguir Que esto Que es para Todo el sistema Universitario Para todo el sistema De educación De educación Pudieran hacer Nos emocionamos Cuando pudimos Poner en marcha Otra vez Esa pelea Esa lucha De 40 años Por el boleto Por el boleto Estudiantil Ustedes En la calle Nosotros En los pasillos Pero fue la calle Fue la pelea Estudiantil La que hizo Que Después de esas Diez muertes De la noche De los lápices De esos pibes Convencidos De que El boleto No era un servicio Que era una conquista Que era un derecho Diera su vida Y a días De cumplirse Esos 40 años Es que Desde la Universidad De La Plata Se concibió La ley Se militó La ley Se votó La ley Se implementó La ley Y hoy Está funcionando Para todos Los estudiantes Fueron ustedes Muchachos Fueron ustedes Los que hoy Peinan canas Algunos Que le sobran Kilos Algunos Que le faltan Pelo Alguna vez Les había mostrado Una foto mía Cuando tenía La edad De ustedes Pelo por acá 30 kilos Menos Impresionante Pero Bueno Eso Tiene un lado Positivo Y uno Negativo El negativo Es que van a ser Como yo Pero No Es una noche Emotiva Por todo eso Por lo que simboliza Cada uno De ustedes Cada uno De los presidentes De la federación Esos que Fueron elegidos Por el resto De las agrupaciones Estudiantiles Por el resto Del espacio Estudiantil De la universidad Para Tomar La cadena De las convicciones Para Ir cerrando Esas Esas heridas Que nos quedan Que Postulaba El manifiesto Eliminar Creo que Han avanzado Mucho Creo que Hoy La universidad Pública Argentina Ha dado Ha subido Varios escalones Ha dado Pasos fundamentales Creo También Que los tenemos Que defender Creo Que tenemos Que estar Atentos A no bajar Ni un milímetro Todo lo que Hemos subido Y creo Que Estas conquistas Del pasado Y del presente Lo que generan Son obligaciones Para el futuro Que todo Lo que se ha Conseguido Tiene que Significar Mayores herramientas Para construir Una sociedad Más igual Con menos Diferencias Más justa Que llega Una época De responsabilidades Que el año Que viene Cuando se cumplan Los 100 años De la reforma Universitaria Sean capaces De escribir Ese segundo Manifiesto Liminar Que nos guíe Por los próximos Años Estamos esperando Ese grito Estudiantil Que nos oriente Hacia donde Tenemos que llevar La universidad Desde donde Tenemos que defender Nuestras conquistas Desde donde Tenemos que construir La inclusión Como palabra Y postulado Fundamental Del modelo Que defendemos Los estamos esperando Chicos Atrás de ustedes No hay nadie Nosotros Nosotros Solamente Acompañamos Muchas gracias Que esta Buenas noches Gracias a todos Los que Decidieron formar Parte de este Homenaje Y compartieron Con nosotros Sus experiencias Y sus momentos Vividos Durante sus años De gestión Compartieron este Acontecimiento Con sus militantes Compañeros De aquella época De luchas De manifestaciones De debates Les pedimos un aplauso Para todos los presidentes De la Federación Universitaria De la Plata De la recuperación De la democracia De la recuperación